Ni siquiera sé cómo iniciar la introducción, primero que nada pido perdón por el eco que está ahorita sucediendo en este video. Está vacía la casa, entonces va a haber muchísimo, muchísimo, muchísimo eco. No tengo ni idea de cuándo voy a subir este video porque pues no sé cuánto nos vamos a tardar en la remodelación de la casa. Hoy es primero de mayo y acabo de recibir justamente las llaves de la casita por fin. It's been 84 years. Voy a proceder a darles un tour antes de que llegue el maestro porque ahorita vamos a ver todo lo que viene siendo el plan. Cómo se va a iniciar la remodelación, con qué cosas vamos a empezar y en los tiempos de entrega. Vean, esta es la parte del comedor y de la sala. Toda esta parte va a ser blanca y aquí todo esto se va a llenar de la fachaleta que simula ser pared de ladrillo básicamente. Vean nada más lo viejito que es, todo es muy, muy de los años, no sé si, setentas. No sé, todo este parquet se va a ir, todas las persianas, las ventanas, todo, todo, todo se va a cambiar. Vean nada más cómo es la cocina, o sea, es súper, súper, súper viejita, toda rosa. Ahí está. Todo esto también se va a cambiar. Aquí tenemos el cuarto de lavado. Está súper cochino porque pues acaban de hacer la mudanza, entonces está bastante deplorable de momento. Pero todo esto también se va a cambiar. Todo el piso también de la cocina y del cuarto de servicio se va a cambiar. Soy una señora muy emocionada porque ese domo da un montón de calor, entonces no tendré problemas para secar mi ropa. Y tampoco me tengo que preocupar de la lluvia porque está chechado. Vean, esa es la puerta de la cocina y esa la voy a quitar y voy a romper este muro de aquí para hacer una cocina completamente abierta. Y así ya tampoco estorbe porque esta puerta cubre la puerta del área de lavado que está ahí. Entonces solo va a quedar una puerta. Vean, si se fijan también, tiene techos muy, muy, muy altos, muy altos. Y allá todavía es más alto porque bajas a las habitaciones. Este es el cuarto de visitas o el cuarto que va a ser de visitas. Aquí tiene su closet. En teoría es un cuarto para televisión. Tiene el cubo para la tele. También el closet no sé si todavía los va a cambiar o de momento no. Ya lo veré durante el proceso de la remodelación. Pero la función u objetivo de este cuarto es de que vengan visitas y se queden aquí. De momento pondré una cama, que es la cama que yo tengo en la casa de mi mamá. Y ya después pondré un sofá cama. De aquí bajas. Y luego, luego está el baño. Que todo esto también lo pienso cambiar. Todo, todo, todo se va a ir. Ya verán el cambiazo que va a dar. Estoy muy emocionada y espero que la expectativa que tengo de la casa sea igual a la realidad. En esta parte va a ser el cuarto del set-up. Madre mía, con el eco, güey. Está enorme. Ahorita ya sin las cosas del anterior dueño, se ve enorme. O sea, ya quiero llenar todo esto de funkos, de figurillas, de legos. Aquí va a ir el escritorio. Aquí va a ir el mueble que tengo con el frigobar. Todo. Aquí pienso poner otro, este, ¿cómo se dice? Otro mueble en el que pueda poner las cositas y ya tengamos un fondo de set-up decente. Es altísimo. Incluso podría ser ahí como un segundo pisito y poner más cosas. Todavía no me he dicho si lo hago o no, porque es mucho desperdicio de espacio, pues. Y esta va a ser la habitación principal. Esta va a ser mi habitación. Incluye también este clóset enorme, güey. Este enorme el clóset. También es un poquito viejo. Un poquito, no sé qué tan viejo. Al menos unos 30 años tiene este clóset y la casa en sí. Pero bueno, aquí va a ir la cama. Aquí va a estar todas las cosas. Acá pondré una tele y así ya lo iremos viendo. Porque este video yo creo que solo va a ser remodelación. El hecho de decorar la casa yo creo que va a ser otro video. Y me voy a tardar. Y ya, básicamente esta es la casita. De ahí ya vuelves para la sala y el comedor. Me gusta mucho que como que bajes y esté un poquito más privado lo que viene siendo la recámara principal. Y el set-up que va a ser mi estudio y mi lugar de trabajo. Y aquí ya subes otra vez. Cuarto de visitas acá. Y aquí otra vez está el comedor y la sala. Estoy bien emocionada con las ideas que tengo. Tengo muchísimas ideas para la casa en cómo va a quedar. Lo he soñado por más de cinco meses literal. Entonces ya me urge. Estoy con la ansiedad total de ver cómo queda. Va a dar un cambio completamente radical, siento yo, a cómo está ahorita, a cómo va a estar. Una vez más, aprovecho antes de empezar con la remodelación en agradecerles por todo lo que han hecho por mí. Por todos los momentos que hemos vivido. Y de verdad que este es uno de los más importantes. Si no es que actualmente hay más importante de mi vida. Y me da mucha ilusión el poderlo compartir con ustedes. Que vean todo este cambio, que vean esta etapa de mi vida. Me da mucha ilusión que lo vamos a admir juntos. Muy buenas. Ahorita acaba de terminar el primer día de remodelación. Vean cómo quedó la cocina. ¿Se acuerdan que aquí había una pared? Pues ahí está. Ya quedó todo hecho a polvo, escombros. Está hecho un mierdero, literal. Aquí está toda la cocina. No tengo luz, porque no hay luz ahorita en la casa. Entonces vean nada más. Según yo sí se alcanza a ver. Pero vean. Se ve increíble. O sea, se ve enorme. O sea, no el mierdero se ve increíble. Sino que se ve muy diferente ya de por sí sin la pared que estaba aquí. Estaba a ver súper amplia la cocina y eso me tiene súper fangarleada. Y vean el baño. El baño yo no lo había visto. Ya también quitaron el lavabo. Todo se va a ir. Vean eso. También ya empezaron a quitar la loza de la pared para que veamos la tubería por si se tiene que cambiar. Sí se tiene que cambiar y todo. De hecho, ya tuve que ir por la regadera para ver cómo va a estar. Vean todo ese tiradero, por Dios. Pero se ve. Y no, mira. Tampoco está este. Aquí veo un mueble. Está mega grande el baño. Enorme, se ve enorme, completamente distinto. O sea, estoy que fangarleo, güey. Va a quedar precioso. Auxilio. All right, coming back, coming back, man. ¡Woo! Okay. Ya estamos un día más nivelando ahora el suelo de la sala porque está hundido. Ahorita que ya quitaron el parquet, se tiene que nivelar con cemento. Entonces, te he hecho un mierdero, güey. Yo ya no puedo. Mi talk se dispara cada día que vengo a la casa. Estamos en la tercer semana de la remodelación. Esta semana no pude venir por cuestiones de trabajo y varias cosillas. No me dio la chance de venir a ver cómo estaban poniendo el piso. Ya el piso ya está puesto. Miren. Aquí, de toda la sala, del comedor. La cocina está hecho un desmadre todavía porque ya me entregaron el refri y la estufa. Pero ya está. Vean. Así para que lo puedan ver mejor, sigue siendo un caos. Este es el cuarto de lavado. Ya también ya tiene el piso. La cocina ya tiene hasta la junta puesta porque justamente iban a traer el refri y iban a traer la estufa. Entonces, tenía que ya estar todo listo para no estarlo moviendo. Ya tiene también el soplo ahí en las paredes. Aquí todavía falta ponerle junta. Igual, todo el suelo del comedor y de la sala le falta la junta y el soplo. En estas partes donde va fachaleta, que es esta pared y esta pared, no vamos a poner soplo porque pues la fachaleta va a ir hasta el suelo. También en esta parte ya se quitó, no sé si tomé foto y si no debe estar en el video, espero, de esta parte que había como una puerta. Ya todo lo quité. Bueno, no lo quité yo. Evidentemente, pero ya dije que lo quitaran. Este cuarto todavía no está listo. Sigue teniendo, ahora sí que todo el material, la losa del baño ya la traje y pues las pinturas que ya estaban aquí. Todavía no tiene el suelo y apenas van a empezar con el de la escalera. Pero acá ya también ya hay suelo puesto. Miren nada más. Mi cuarto ya está casi listo. Solo quedó ese cachito, pero pues como se iba quedando todo fresco, ya no pudo terminar aquí. Y le falta parte del... Oh no, está todo... No lo había visto. Está todo manchado. Bueno, de todas maneras se queda el mantenimiento del clóset, pero es un desastre. O sea, se acomoda una cosa y se desacomodan dos más. Vean, también aquí ya empezaron con el estudio. Apenas yo creo que mañana, día lunes, seguirán poniéndolo. Y falta también poner piso aquí en el baño. Y pues toda la losa del baño y así. Así vamos todavía con la remodelación. Van tres semanas. Aún hay muchísimo que hacer, claramente. Aquí ya también están las puertas que también se van a cambiar. Se van a cambiar un montón de cosas, casi que toda la casa. Pero bueno, hasta ahí va la remodelación. Todavía falta. Supuestamente se calculaba como un mes, pero ni de pedo queda esto en un mes porque quedaría una semana para que todo esté listo. Y claramente no va a estar listo. Entonces yo creo que en un mes y medio, unas seis semanas, quizás siete semanas, hoy estamos a 29 de mayo. O sea, ya se acabó mayo. Yo creo que todavía todo junio o a finales de junio terminaría la remodelación. Oh, honey. Y eso teniendo esperanzas. No sé por qué iba a saludar como si estuviera grabando para ahí. Estaba en el mes de para el vlog. Siento la necesidad de saludar en todas las veces que inicio un nuevo video porque pues son diferentes días, pero es el mismo video. Ya se terminó la tercera semana de remodelación. Y ya se tiene todo el suelo. Ahorita se los voy a enseñar bien. Solo falta la escalera. Solo faltan las escaleras para terminar con todo lo que viene siendo el piso. Y ya empezaríamos con el baño y con la fachaleta. Por favor, de verdad, ignoren todo el desastre que hay. Pero bueno, aquí ya está todo puesto. Todo, todo, todo. El piso ya está con todo y junta. Le faltaba la junta en toda esta parte. Ya está. No se alcanza a ver bien por todo el mugrero y el polvo que hay. Ya pusieron también el soclo en las paredes. Aquí ya también que estaba hecho un asco. Este cuarto ya está limpio para que se pudiera poner obviamente el suelo. Aquí hay algunas cosillas. Todavía es un desastre. Aquí falta nada más esta parte de las escaleras. Porque son muchos cortes que hacer para que siga el mismo ritmo que lleva todo el desfase del suelo. ¿Sabes? Aquí miren. Se alcanza a ver porque me hizo un ejemplo. Entonces toda esta parte va así. Entonces son muchos cortes que hacer. Los va a hacer esta semana. Hoy es domingo. Ya nos llegó la cama. La cama de Valviel y ya llegó. Mira, aquí ya no se escucha eco gracias a la cama. Ya no se escucha tanto el eco. Aquí también ya está puesto soclo. Toda la junta de mi cuarto. Este es mi cuarto. El armario sigue siendo un desmadre. Está asquerosísimo. Del baño ya está también puesto el suelo. Y esta semana se planea empezar con todo el tema de la losa del baño. Que va a quedar súper bonito. Aquí también está hecho un asco. Aquí está el nuevo WC. Aquí está más Pegasulejo. Aquí está la losa del baño. Todas estas cosillas están aquí. Que ya pronto se van a poder despejar de todo lo que se va a usar. Así vamos con los avances de la casa. Ya se cambiaron las ventanas. Solo queda una. Pero ya estamos del otro lado. Nos falta como rezanar y hacer las pruebas de agua. Para ver que no se pase el agua. Evidentemente. De ahí esta semana que es la cuarta. Que se va a empezar mañana. Es poner... No sé si empezará con la pachaleta ya por fin. O se dedicará... No, yo creo que va primero lo de la electricidad. A cambiar todos los contactos. De hecho, hoy vine para ponerle qué contacto va en dónde. Por ejemplo, en esta parte que va una tele no hay contacto en la pared. Entonces tiene que ranudar y meter y poner el contacto y todas esas cosillas. Esta es una lata también. Yo creo que eso se va a hacer esta semana. La losa del baño. Y si todavía hay chance, pues empezar con la fachaleta. ¡Qué emoción, Tilly! Ya. O sea, estemos como en un 50% de remodelación. Obviamente falta pintar, falta toda la fachaleta, falta impermeabilizar, toda la fachada de la casa y así. Pero siento que esas cosas son más rápidas. ¡Ay! Creo que también es la apuesta de la cocina. No estoy segura. Le voy a preguntar. Pero quizás también la cocina se ponga esta semana. ¡Tilly! ¡Por fin! Pero bueno, ya les iré dando updates de cómo vamos, de cómo va la remodelación. De momento vamos un 50%. Quiero pensar, quiero ser optimista en eso. Y pues nada, vamos a ver qué tal. Ya iba a empezar el video como si fuera el inicio, porque hace dos semanas que no vengo a la casa. Me dio COVID. Pero ya todo bien, ya estamos negatives. Y vine a ver todos los avances que se hicieron durante la cuarentena. Y también porque ya en unos minutitos llegará un chico que me va a cotizar las persianas de toda la casa para elegir el color, el diseño y todo, mandarlas a hacer. Para que cuando esté la mudanza ya lista, ya venga, ya tenga yo las persianas nuevas puestas. Lo que más me emociona de lo que pasó durante la cuarentena, me emociona y me frustra porque la estoy viendo ahorita. Es que ya pusieron la cocina nueva y de verdad que estoy encantada, Tilín. Miren nada más, todavía está hecho un asco. Ahorita se los enseño a profundidad. Pero ya quedó la cocina nueva lista y puesta. Miren qué diferencia de la cocina anterior a esta, porque ya no está el muro que estaba aquí. Se ve súper amplio, igual y en el video no se ve tanto, pero en persona se ve súper amplia la entrada de la cocina que ya se complementa con toda la casa. Todavía aquí falta una barra que se falta empotrar contra la pared. Pero este ya es el primer mueble que mandé a hacer para el horno y el microondas. Y pues todas las gavetitas y así. Spush de estas que se abren así, todo muy coquetón. Y de este lado está lo que viene siendo pues toda la parte de la estufa, el fregadero. Vean qué bonita. O sea, está toda cochina porque seguimos en remodelación, como pueden darse cuenta. Ahí ya les hice spoiler de la fachaleta que están empezando a poner. Pero miren, aquí está ya la estufa que compré. Ya está empotrada y puesta también. Y el fregadero también que elegí. Que me encanta que esté como más hondo. Me gusta mucho esto. Y la barra esta de granito blanco. Me encantó. Todo esto está, también son de push. Este es, creo que es. Ahí. Todo el espacio que hay, Tilly. Me encanta. Así es la cocina. Ahí está el refrigerador ya también. Pero bueno, va quedando. Falta eso y obviamente la pintada. Y ya de aquí ya se terminaría todo. O sea, porque nada más queda pintar. Ya se hicieron todos los resanes de electricidad. Poniendo todos los contactos que había pedido y así. Moviéndolos porque estaba como uno ahí súper inservible. Porque estaba el lavabo. Entonces como que está un poco, poco práctico el hola. Muy inservible el contacto de allá. Entonces lo recorrieron para acá. Entonces hay un montón de resanes por toda la casa. De todo, todo el tema de la electricidad que tuvieron que hacer. El cuarto de lavado. No recuerdo si les había enseñado. No sé si se alcanzó a ver antes de que estuviera en cuarentena. Habían colocado el lavadero. Y movieron también estas llaves que estaban acá. Súper inservible también porque estaban abajo del, del, este, ¿cómo se llama esto? Y bueno, lo voy a poner aquí en el próximo video. Y colocar también la llave, todo el movimiento. Y también quitaron aquí un tubo, el del gas. Porque había antes una secadora, pero yo no voy a tener secadora. Entonces lo pedí que lo quitaran. De esta parte también ya se terminó. Ya se colocaron las lámparas nuevas también. Ya están aquí. Aquí solo falta rezanar y pintar. O sea, quitar todo esto y pintarlo y así. Pero bueno, sí va a cambiar un montón. Ya el piso está completo. Y nada más. Ah, de eso también me falta quitar esas cortinas que no me gustan en absoluto. Y poner en esas ventanas películas. Para que no se vea como el interior de mi casa para afuera. Y listo. De esta parte es el living. Que es la sala y comedor. Y ya empezaron a poner la fachaleta. De verdad que me está gustando mucho cómo está quedando. Y el contraste que da con el suelo. Ahorita se ve horrible porque está todo mugroso. Está todo cochino. Y ya picó toda la pared. De todas las paredes en las que va fachaleta. Pues para que pegue mejor el pegasulejo al momento de iglas. Pegando una por una. Yo creo que en esta semana que va a empezar. Va a empezar con toda la fachaleta ya al 100%. Ya también se terminó por fin. La escalera que fue lo último que faltaba. Entonces ya está completo todo el suelo puesto de la casa. Lo cual me da demasiada paz mental. Y miren nada más que ya se empezó a poner el baño. Estoy bien emocionada. Ahorita estoy teniendo una crisis mental. Ya mejor lo giro para contarles así. Ya se está poniendo toda la loza del baño. Lo cual me tiene fascinada. Se ve súper bonito. Vean nada más. ¡Uy! También mandé a hacer ese huequito. Para el shampoo y el jabón y cosas así. Para que fuera a aprovechar el espacio. Y no tener que poner como un mueble extra. Adentro de la regadera. Pero ahorita tengo el problema de que le faltan tres cajas de losa de baño al maestro. Y en donde lo fui a comprar ya no hay. O sea ya no hay en existencia. Me dijeron que lo iban a checar en bodega. Hoy me queda de confirmar si sí o si no. Porque si no se tardarían como un mes aproximadamente en volver a tener existencia de la losa. Y si es así yo me mato, Tilín. Porque obviamente no me voy a esperar un mes para mudarme solo porque faltan losas en el baño. Ya de ser así me tendría que mudar así porque en teoría la remodelación yo creo que va a quedar unas tres semanas más. O dos y media y ya. Se acaba. Pero sí estoy un poco preocupada por el tema de la losa. Porque si no se va a quedar incompleto el baño. Y pues esperar hasta que haya existencias. Entonces hoy sabré si sí tienen existencia. Y si tienen existencia ver que no estén rotas. Porque también luego pasaría eso de que esté todo roto. Y pues no. Así no me funciona. Aquí sigue siendo el cuarto del estudio de lo que va a ser el set up. Pero no se ha hecho nada porque se ha estado haciendo lo de la cocina. Se ha estado haciendo lo del baño. Lo de la electricidad también todo ya quedó. Creo que solo falta de este. Ah no ya también está aquí. Aquí ya también está puesto lo de la electricidad. Aquí ya se mandó a hacer un tapanco. Ya se hicieron las medidas y todo. Esta semana también va a quedar el tema del tapanco. Que voy a poner ahí para aprovechar el espacio. Porque son súper altos estos techos. Entonces quería aprovechar la pared y poner más cositas arriba. Otra cosa que también se cambió fueron las lámparas. Bueno esta casa ni tenía lámparas. Entonces ya las mandé poner así. De luz blanca toda bonita. Entonces ya estoy bien fangarleada. Porque ya se está viendo bien. O sea como lo quería desde un inicio básicamente. Todo lo que yo he elegido para la casa ya se está viendo. Y eso me da muchísima felicidad. El ver cómo va tomando forma la casa en la que quiero vivir. Y básicamente esos han sido los avances que se han hecho en estas dos semanas. Todo el tema de electricidad. Todo el tema de la cocina. El inicio del baño. Y obviamente el ver todo lo de los medidas para el tapanco. Y el material y todas esas cosas. Ahorita ya voy a esperar al señor de las persianas. Que no me acuerdo cómo se llama. Y también voy a empezar a bajar de la camioneta. Algunas cosas que ya traje de la cocina y así. Y aprovechando que ya está lista la cocina y que ya no se va a mover. Voy a empezar a traer cosas para guardarlas. Y que en la mudanza no esté tan cardíaco. Disculpen ustedes la facha y la luz. Y el peinado y todo. Es lunes. Salí apenas de la oficina. Está lloviendo. Fui por el mueble del baño que ya está ahí. Pero quería grabarles sí o sí hoy. Porque a partir de esta parte del video. Ya no les voy a enseñar más avances de la casa. Ya será hasta que se termine. Porque ya estamos en. Podría decirse como en la recta final más o menos. Entonces ya quiero que vean el resultado final. Sin más spoilers del proceso. De lo que se ha hecho. Bueno lo último que se ha hecho y que no les he mostrado. Es que ya compré las puertas. Tanto la del área de lavado que está atrás y todo de estas. Como las de cada habitación. Ese siento que va a ser un pedo. Porque al parecer esta casa está súper chueca. Y las medidas no coinciden. O sea todas las medidas de cada cuarto son distintas. Y pues obviamente en las tiendas tienen las medidas predeterminadas. Creo que 80, 90 y creo que 70 o 85. No sé. Pero el punto es que no tienen las que mis puertas necesitan. De hecho tampoco son de la altura. Porque estas son las anteriores justamente. Ven la diferencia. Estas son más gruesas y más chaparritas. Porque es como la medida exacta. O bueno. Bueno la medida estándar de las puertas de hoy en día. Y estas son mandadas a cero o algo así. Y son súper altas. Porque con el techo. Los techos de la casa son muy altos. Entonces como que las puertas estaban hechas a medida. Entonces voy a meter tabla roca en los 20 centímetros que son. Que te diferencia. Para ya tener puertas pues estándar de altura. Quiero enseñarles una de las partes favoritas hasta ahorita que tengo de la casa. Que es el baño. Ya está terminado completamente en cuanto a losa. Nada más. Se ve súper amplio. Ya está puesta la regadera. Está preciosa. Ahí está movida. Pero va más abajito. Pero ya ha quedado ya con todo y junta. Está súper, súper, súper bonito. Esta losa. Me gustó muchísimo. Aquí parece que es como incluso manual. Pero no. Ya también ya pusieron el escusado nuevo. Ya nada más falta ahí ponerle tantita pasta a los alrededores. Para que no se vea ahí abierto. Y aquí ya nada más falta el mueble del baño. Que es el que fui a comprar el día de hoy. Falta el espejo y poner los accesorios. El toallero, el papel. El toallero aquí más largo y así. Pero bueno, ya quedó. Falta el cancel que me lo entregan pasado mañana. Pero ya. Ya se están acabando zonas de la casa. Y eso me pone muy, muy feliz. Y por esa razón ya tampoco quiero enseñarles más de la casa. Porque ya quiero que vean súper terminado el baño. Y ya está el final. Aquí ya están empezando con la fachaleta. Y miren nada más lo bonita que se ve la pared. Y se ve súper grande. Porque como son muchísimos. Ay no güey, me encanta. De verdad ha costado demasiado esta fachaleta. Costó un huevo de traer a la casa. Pero de verdad que está valiendo totalmente la pena. Obviamente en estas zonas hay que limpiar. Para que quede bien la junta. O bueno, como el que finge ser el cemento. Para que quede súper bien. Pero me gustan incluso estos detalles como que rotitos. Como si fuera ya una pared vieja. ¡Ay! ¡Me muero! Es que aquí está el tema de la cama. Porque pues lo movieron para empezar a poner la fachaleta. Pero así va quedando. Estoy muy in love. Por eso también como ya van a quedar todas las paredes que van con fachaleta. Ya no se los quiero enseñar hasta que ya esté todo listo. Por este lado que es el cuarto del estudio ya está puesto el tapanco. De hecho ahí está la escalera porque me subí para probar qué tan resistente era. Y si me aguanta a mí, aguanta todo. También ya saqué las medidas de cuánto es ahí para hacer el mueble. Para mandarlo a hacer tal. Pero miren, toda esa pared que está picada es porque ahí va también la fachaleta. Entonces imagínense lo bonito que se va a ver con fachaleta y el tapanco. El tapanco no se va a quedar de ese color. Se va a entintar de chocolate oscuro, así como es mi escritorio y mi mueble que tengo en la casa de mi mamá. Pero ahorita está así para que se manche con el tema de la fachaleta. Y ya al final se entinte para que ya no se lastime el tinte del... Del tapanco. Y eso sería prácticamente todo lo que se ha hecho hasta ahora en comparación con el otro video que grabé. Ya es todo lo que les voy a enseñar. Ya lo que venga después faltan unas como dos semanas de remodelación. Por el tema de, sobre todo de la fachaleta que es más tardado. De ahí es poner las persianas, poner el cancel, poner los accesorios y una que otra cosita más. Pero ya no quiero que vean nada más hasta que esté completamente terminado. Así que hasta aquí se va a quedar el proceso de la remodelación. Y verán el resultado prácticamente ahorita. Pero bueno, de eso es un lapso de dos semanas. Espero que sean solo dos semanas más y ya. Porque ya me estoy desesperando, Dily. Ya no puedo más con todo este proceso. Que me ha encantado obviamente, pero que ya también llegué a un tema de frustración y de ansiedad de que no termina. Tanto por cosas mías como cosas de la casa que han surgido. Y que obviamente es natural y completamente normal que surjan al momento de remodelar. Pero ya, ya necesito ver este proyectazo terminado. Y poder disfrutar de él y también descansar. Y ya al fin ver que lo logré al 100%. Porque este proceso sigue siendo desde la compra de la casa. Todos los trámites, toda la firma. Y llegar hasta aquí, remodelarla como quiero. Como es la casa de mis sueños actualmente. Entonces ya necesito ver este sueño terminado. Pero bueno, espero que les haya gustado hasta el momento. Que les siga gustando. Creo que es un video que me han pedido incluso mis amigas. Que ya se termine. Que ya mueren por verlo. Y eso me hace mucha ilusión. Porque es un proceso que han estado viviendo junto conmigo. No con la misma ansiedad, pero sí con la misma emoción. Entonces pues nada. Muchas gracias. Y ya, eso es todo. Así que nos vemos para el resultado final. Ok, nada salió como lo planeado. Resulta que se me había hecho tan eterna esta remodelación. Que al momento en el que el maestro me dijo que ya quedaba solo una semana para que él terminara. Todo se volvió caos. Mi idea principal y la ideal de este video. Era que en cuanto se terminara la remodelación yo pudiese entrar a la casa vacía. Y para mi sueño guajiro era que estuviera obviamente limpia, pulcra. Para poder sacarles las fotitos del antes y el después. Y el poderles tomar como los videos de todas las zonas de la casa vacía. Sin mis cosas. Pero no. Como ya saben yo soy una histérica, ansiosa e intensa hasta más no poder. Y lo que sucedió fue que cuando me dijo que solo quedaba una semana de remodelación. Yo organicé todo. O sea, mudanza, empacar. Cosas que aún faltaban de la casa para esa semana. Y no pronostiqué que el hecho de mudarme conllevaba un chingo de cosas por hacer. Entre ellas limpiar toda la casa, sacudir, organizar, ordenar. Todo el desmadre que se hace en una mudanza. Y que claramente yo no tenía ni pinche idea. Entonces, pues ya no pude grabar la casa. Algunas cosas sí las tengo grabadas sin cosas. O sea, sin mis cosas. Sin muebles y así. Pero otras cosas no. Así que mil disculpas por eso. No salió como yo quería. Pero al final salió. Llevo una semana justo el día de hoy. Llevo una semana que me mudé. Viviendo ya en la casita. Ahorita ya está haciéndose un poquito de spoiler de algunas cosas de la casa. Ni modo, es el único spot que me llega a buena luz para poder grabarles. Ahorita les voy a enseñar pues algunos patitos. Se diría en cine. Pero bueno, como detalles de la casa. Y ya más a detalle les hago el house tour. Que no es como un house tour porque ni siquiera tengo muebles. Como pueden escuchar todavía hay un chingo de eco. Porque ahorita estoy en la sala del comedor. Y aquí no hay nada de muebles. Según recuerdo, les había dejado en el proceso de la fachaleta. O sea, que estaban poniendo toda la fachaleta, faltaba poner las cortinas y pues pintar. Poco más, ¿no? Entonces no quería que se espolyara como tanto el resultado final. Y ahorita van a ver todas las habitaciones. ¿Cómo quedó? ¡Suscríbete al canal! A ver, como ya pudieron ver, hay muchas cosas ya mías. O sea, yo ya estoy completamente mudada aquí. Entonces hay un montón de cositas. Pues que no estaban en la remodelación, ¿verdad? Como este porta llaves precioso. Todo ñoño de Harry Potter. ¿Ven qué bonito? Justo también mi llavero de las llaves es de Harry Potter. Y por si no fuera suficiente, también mi tapete de la casa es de Harry Potter. ¿A poco no está bien chulo? Bueno, ahora sí, más a detalle. Así quedó la puerta de entrada. Y así quedó la escuadra de la sala y el comedor. Con todo de fachaleta. Se ve precioso. Ahí todavía tengo alguna cajita que acomodar. Pero bueno, ya es nada. Aquí pues obviamente está vacío porque faltan los muebles de la sala y el comedor. Ya está instalada también la pantalla porque pues no la iba a instalar yo. Entonces aprovechó que estaba en remodelación y se colocó de una vez. De este lado aproveché, creo que lo vieron en el video, que aquí estaba como todo tapado. Y lo quitamos y decidí poner aquí unas puertas de cristal para que se pudiera ver. Y poner fachaleta para que se apreciara mejor. Y poner esta tablita para poder poner cosas tanto arriba como abajo. Entonces se ve la verdad muy fancy. No sé qué voy a poner ahí, pero tengo espacio también. Aquí tengo unas cositas, ignórenlas. Y aquí está la cocina. Dio un cambiazo radical. Bueno, toda la casa en sí, pero la cocina creo que fue de los más glow ups que tuvo la casa. Vean nada más lo bonita que quedó. Me encanta el contraste de lo blanco con lo gris, con esta losa que simula ser madera. Se ve increíble. Y pues si se acuerdan, aquí había un muro. Entonces se rompió ese muro y quedó una cocina abierta. La verdad es que queda muchísimo mejor. Y aquí está el área de lavado que no se los voy a enseñar porque hoy fue día de lavar ropa. Y pues está mi ropa ahí colgada para que se seque. Así que así nos vamos a quedar. Pero también cambié la puerta. Está más fancy, la verdad. Vean, aquí luego de la sala está el cuarto de huéspedes. Y ya puse, pues es como la copia de mi antiguo cuarto. O sea, esta es mi cama anterior. Aquí creo que ya no se escucha tanto, tanto eco. Los rompecabezas, bueno, estos dos son rompecabezas. Y este es póster de los que tenía en la antigua casita, de decir, bueno, en la casa de mi mamá. También el mueble. Mi teclado por fin lo saqué. Estas cositas todavía faltan por acomodarse. Y aquí tengo un mueble. Bueno, el armario enorme. Ya aquí ya puse mis funcos y mis libros. Esos todavía faltan por acomodar. Eso falta por entintar. Entonces por eso no las he sacado de las cajitas. La Jessy está ahí sin saber qué hacer con su vida porque la encontré y no sé dónde ponerle de mientras la puse ahí. Pero bueno, así quedó mis sets, los libros y los funcos. Y del cuarto de invitados se bajan por las escaleras por fin ya terminadas al baño y los cuartos principales. El baño quedó muy god. Me encanta. El cancel me parece que no estaba de la última vez que grabé de parte de la remodelación. Ya también se puso el espejo largo. Y aquí está también ya el lavabo, el mueble nuevo, el WC nuevo. Todo remodelado. La loza me sigue encantando. De verdad está preciosa. Quedó muy bonito, muy cambiado. Y justo como son tonalidades más claras en cuanto a lo blanco y la loza, se ve mucho más grande el baño a como estaba antes. De aquí pasamos al setup, al estudio, que va a ser mi área de trabajo. Está hecho un desmadre porque justamente en esta parte me faltó un mueble que me lo van a entregar hasta la siguiente semana. Pero ya no me quería esperar a que me lo entregaran. Aquí ya está todo armado el setup. Ahorita en un ratito prendo stream, entonces me tengo que apurar. Y ahí están los libros y algunos funcos ahí deambulando, sin destino aparente. Y aquí un chingo de funcos más que parece tienda y libros ahí en esa caja. Y así que tengo que acomodar justamente en el mueble que va aquí. Pero pues mientras lo tengo medio tirado, es el lugar que más me gusta de mi casa. Porque es donde más estaré para trabajar, para editar, para streamear. Y está muy bien. Ahí voy. Hay esas extensiones feas que tienen que acomodar y todo. Pero bueno, es parte de... Y ya por último entramos a mi cuarto. La soñada cama. Vean qué preciosa es. Me encanta. La fachaleta también combina muy bien. Es como un loft de Nueva York. Y justamente por eso puse el rompecabezas de Nueva York que tenía en la casita. Así se ve. Me encanta el contraste de la cama. O sea, como la colcha gris con la fachaleta y lo blanco. Y claramente que sí. ¿Por qué no? También llega aquí mi ñoñez de estos cojincitos de Harry Potter que me encanta de verdad. Y pues básicamente eso es todo. Aquí también tengo mi pantallita. Claro que sí. Para echarme unos maratones preciosos en mi caminita. Que no he podido porque he andado en chinga. Pero esperemos que pronto ya se pueda. Y básicamente así es como quedó la casita ya remodelada. Disculpen por no haber tenido el chance de grabarles las cosas como tal sin mis cosas. Pero bueno, no pudo salir así. De verdad que muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final. Haber esperado porque al final hoy es 7 de agosto. Y empezamos este video el 9 de mayo. Justamente fueron 3 meses de elaboración de video. De remodelación. De espera. De ansiedad. Y de todo. Ha sido una semana difícil con muchas complicaciones todavía. En cuanto a soluciones y todavía problemillas que me han surgido ya viviendo aquí. Que he tenido que ir lidiando y solucionando a lo largo de estos días. Entonces por eso tampoco había tenido chance de grabar absolutamente nada. Y la casa tampoco estaba en condiciones de ser grabada. Porque si hay... Bueno, había mucho que limpiar. Había mucho que hacer. Había mucho que ordenar. Y no quería tampoco grabarles el video con un chingo de cajas ahí amontonadas en una pared. Espero que les haya encantado tanto como a mí. Ya por Instagram les subiré el antes y después de las fotitos. Creo que esas sí tengo algunas sin mis cosas. Espero. Ya los llegaré en mi celular. Pero bueno, ya se los iré compartiendo por ahí. También tenía muchas ganas de ya subirles este video. Porque tampoco he podido compartirles nada para no hacerles spoiler hasta poder subir este. Y bueno, ya oficialmente damos inicio a esta nueva etapa de mi vida. Estoy muy emocionada. Estoy muy ilusionada. De verdad estoy muy contenta. No se me ha sido dificultoso. Creo que se puede decir así. El adaptarme. Todavía llevo una semana. No es la gran cosa. Pero ha sido la más difícil, siento yo. Creo que ya después de haberme peleado con la lavadora, con la estufa, con el boiler. Creo que ya se viene una semana más tranquila. Y pues también muchísimas más experiencias junto con ustedes. Lo cual también me tiene muy emocionada. Nuevamente no sé cuántas veces ya les he agradecido en este video por estar, por apoyarme, por motivarme, por siempre darme todo su amorcito y su cariño. Y el incentivarme a lograr este tipo de objetivos que yo tengo en la vida. Y que ustedes también sean parte de todas estas experiencias, todos estos sueños, todos estos objetivos y metas que yo tengo. Y que comparto con ustedes. Espero hayan disfrutado de este video. Perdonen por la tardanza. Creo que ya es todo. Creo que ya no tengo nada más que decir. Les amo mucho. Y así no termino los videos. Espero que este video les haya gustado. Si es así, no olvides suscribirte y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando suba un video nuevo. Y darle like a este video si quieres el house tour ya con los muebles y ya bien, bien, bien puesta toda la casita. Les dejo por aquí mis redes sociales. En todas aparezco como Elisa Galina en Instagram, Twitter, TikTok, Twitch, YouTube, en todos lados. Ya saben que las, los y les amo con todo mi corazón. Les mando un besote, un abrazote y nos vemos en el siguiente video.